Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y Más Así arrancamos con la noticia del día de hoy César Acuña es el blanco de memes por su participación en el debate presidencial César Acuña fue protagonista de un divertido blooper Cuando Mónica Delta le anunció que solo le quedaban unos cuantos segundos para terminar su intervención No sé qué pueda decir en dos segundos pero quiero ser rigurosa con los tiempos Expresó la periodista Trabajar por la seguridad Respondió el candidato Frente a ello Pedro Tenorio no pudo aguantar la risa en vivo Espero que les haya gustado la noticia y se hayan divertido un poco No olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para más novedades Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y Más Hasta pronto, bye bye